¿Qué tal pilotos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal Flying Craft. El Phantom 4 es un aparato extraordinario en muchos aspectos, con una relación de potencia y peso que lo hacen realmente enérgico y en ocasiones excesivamente nervioso durante el pilotaje. Sobre todo para pilotos que están acostumbrados a drones con un vuelo más consistente, como es mi caso, o a pilotos que vienen de aparatos con menos potencia, lo que en ocasiones puede dificultar la realización de las tomas más delicadas de forma suave y fluida. La cuestión es que tras varios vuelos con el Phantom 4 empecé a darme cuenta de que no lo estaba llevando todo lo controlado que yo necesitaba, así que a través de DJI GO empecé a realizar cambios en la configuración de la emisora para tratar de suavizar su respuesta y conseguir un vuelo lo más suave y fluido posible. Tras un par de baterías dedicadas a encontrar la configuración más adecuada, finalmente di con unos valores que a mí personalmente me están yendo muy bien. Esta configuración me permite volar a cierta velocidad realizando movimientos muy suaves. El resultado es como volar en modo trípode, pero permitiendo un vuelo más rápido. No me lío más y vamos a pasar a revisar la configuración porque estoy seguro que a más de un piloto le va a venir muy bien. Como ya pudimos ver en los vídeos de configuración de la emisora que ya sacamos en el canal hace tiempo, para acceder a la configuración de la emisora seguiremos los siguientes pasos. Dirigirnos a la configuración de la aeronave y entrar en el menú MC Settings, que es el primero empezando por arriba. Nos desplazaremos hasta la última opción y pulsaremos sobre Advanced Settings. Una vez aquí vamos a modificar algunas opciones de sensibilidad y los exponenciales de la emisora. Primero entraremos en Sensivity. Por defecto todos los valores se encuentran en 100, valores bastante elevados para este aparato, por lo que vamos a proceder a cambiarlos. Bajaremos el valor de Latitude a 35 para conseguir una respuesta lo más progresiva posible y que los cambios de dirección y velocidad sean mucho más suave. Este cambio también nos vendrá bien si tenemos poco desarrollado el tacto con los sticks y solemos provocar pequeñas variaciones de forma involuntaria. Además bajaremos el Brake a 70 para suavizar la respuesta de frenada, pero sin perder seguridad. Por último bajaremos el Yao Endpoint a 75 para reducir la respuesta de timón y tener más precisión en los movimientos de Yao, ya que estos son los que más ensucian nuestras tomas debido a que son muy poco naturales. Una vez terminados estos cambios volveremos al menú Advanced Settings y entraremos en el menú Exponenciales. Aquí vamos a suavizar las curvas en los tres canales, ya que de serie vienen demasiado planas para lo reactivo que es el Phantom 4. Así que bajaremos todas las curvas hasta el 0,30 para conseguir una respuesta más precisa cuando necesitamos hacer pequeños movimientos. Recordar que para que los exponenciales queden correctamente guardados debemos escribir los cantidades utilizando puntos en lugar de comas, del contrario no quedarían correctamente guardados. Y esto es todo. Con esta configuración obtendremos un vuelo con movimientos más suaves y controlados, obteniendo una respuesta más progresiva y nos proporcionará más precisión en los movimientos más delicados. Recordar que aquí arriba en las tarjetas os dejo varios vídeos que ya realizamos hace tiempo explicando más en detalle qué es cada uno de los parámetros que acabamos de manipular. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que estos consejos os sirvan de ayuda y conseguáis mantener bajo control toda la potencia de vuestro Phantom 4. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis compartirlo con otros pilotos y suscribiros para seguir disfrutando de más y mejores vídeos en el canal FLYING CRAFT. ¡Hasta el próximo vídeo!